hola que tal amigos les saluda su amigo fidel el cone sin antes agradecerle a dios agradecerle a ustedes por todo el apoyo ya casi somos seis mil suscriptores mente es el señor y pues nada el día de hoy este tengo un vídeo especial ya que me han estado pidiendo mucho la batería con la que yo grabó mis pistas en esta en esta ocasión se las voy a compartir en nk y nsf2 es la batería real como el vídeo pasado así se graba y en esta ocasión pues se las voy a compartir pues recuerden que los samples están por si por tiempo limitado así que si estás suscrito pues no tiene nada de qué preocuparte vas a estar al día de lo que yo suba y pues nada este no olvides suscribirte dejar tu like compartir para que más personas vean este canal y pues lleguemos un poquito más a la meta y pues sin más que decir te dejo este vídeo y que lo disfrutes saludos amigos fidel el cone y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!